Se da la partida de la séptima del programa. Salió disparada, Wui a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Persaki. En el tercer puesto, Espería. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, Suiza. A su costado lo hace siempre yo. Más atrás, ganando terreno, se aprecia a Eleven. A continuación ha quedado Siga Brava. Última dejaron a Mariana Trench. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Y es Wui la que marcha en la punta. Wui adelante, lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Persaki. En el tercer puesto, Suiza. En el cuarto lugar, Espería. Van ingresando así a la última curva. Se está abriendo Wui. Wui se habla hasta más de la mitad de la cancha. Van ingresando así a los últimos 500 con Wui en la punta. En el segundo lugar, Persaki por dentro. En el tercer puesto, base Suiza. En la recta final, apareció Persaki en la punta. Persaki ha sacado dos cuerpos de ventaja. Wui en el segundo lugar. Y en el tercer puesto, Eleven. Cuarta, Espería. Faltando exactamente 250 para la meta. Es Persaki la que marcha en la punta. Persaki adelante. Segunda, Eleven. Tercer, Espería. Faltan 80. Sigue bajando por el medio, Eleven. Eleven junto con Espería. Espería que igual le domina. Segunda, Eleven. En el tercer puesto para Persaki. Cuarta, Wui. Luego, Siga Braga. Más atrás finaliza Suiza. Mariela Trench. Y siempre yo. Gana la séptima carrera del programa número nueve, Espería. Con la monta de Martín Chuan. ¿Esp socio? Rengo. El segundo puesto. Aleja. Espartía.